No me enjanos el nivel de puta Yo yo Trillo Llevo una tostada que ni mi sandwich de nada Tímidamente martilleo sin tirar las tablas Trillo, tornillo infinito que nunca acaba de cagatas Aprendo a cagarla con mi mejor cara Tu maltratas mi mente, me tiras atento Si buscas algo de suerte con seguridad Re, china mis tiendes Sabiendo que siempre que vuelves a hacerlo Me pones enfermo y a contaminar Quieres blancas, quieres negras, quieres farlas Quieres petas, quieres metanfetamina Tranquis MDMA, pues elija Porque tienes suerte, hoy en día Demasiados mueren pa' que en Occidente puedan olvidar Cogen palomitas, dan a masticar No sienten la silla cuando suenan Dolby Digital Surround No hay zorrones, no te enfades, más aparte Tú respetas prostitutas que pa' alimentarse dan su dignidad Pep Guardiola es a humildad Lo que Obama al premio Nobel de la paz La realidad siempre fue falsa Cada uno habla de mantenerlo tal y cual Pero no te quedas con su rap Guac de carraca La fe es un arma para matar Aunque nace como una esperanza Pero mira, tierra santa Que aún no viven en paz En el baúl de los recuerdos hay mentiras con escamas Los dioses dan igual Nada más que vienen cuando a los cabrones les da la gana Cantaban que querían molestar Les escuchaban cuatro y por la pava Pintaban su marco de inmortalidad Ni ellos se tragan Hago música mezclando las palabras Tú quieres ver tu actitud recompensada Y cantas textos hechos con carisma para que te aplaudan Yo soy un mierda y rapeo mejor Aunque el rap pase de moda A mí me gusta coño Cojo borros Tiro los chivatos al contenedor amarillo Del plástico reciclo todo No canto logros No quiero expectativas en las manos de los otros Que no me ven el lobo Aunque aúlle cada noche pa' ahuyentar a los que odio Hoy no, yo no soy yo Y tú me entiendes No necesita más explicación Los intelectuales buscarán la posición Ambitualmente racionales No merecen oro Yo lloro Pero no lo vas a ver, perro Tú naciste pa' comer y tener amo Lobos saben bien lo que es hambre por dentro Al resto casi preferiría no explicárselo Por bulerías vuelve el tránsito Retorno eterno al paraíso vaciado ¿Por qué? ¿Por qué no ver más claro? Porque nos hace mucho daño No tengo suficientes colmillos para agarrarlo Y me los afilan como erosionando La próxima vez que les di un bocado Se va a ver mi voz en todos vuestros ojos reflectando Yo, me voy al campo, voy libre Si vienen cazadores no me achanto Por suerte me educaron bien y tanto Que yo me mato para no mataros Yo Gyirito Tu 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 Tu